Justo, de verdad, me encanta la idea de conocerte. Vamos, tenemos mucho que platicar porque creo que estás viviendo un gran, gran momento de tu carrera. Pero primero, primero me encanta la idea de que una mujer esté nominada a Latin Grammy, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y segundo, pues vamos a hablar más adelante de la familia, pero primero felicidades por esta nominación a Latin Grammy en el, digamos que en el género tejano. Y pues felicidades, felicidades Destiny. No hombre, pues muchas gracias y gracias por la invitación para la entrevista. Para mí, pues obvio, me siento muy orgullosa, me siento muy emocionada que, pues que yo tengo esta oportunidad tan temprano en mi carrera como artista solista. Y estamos muy, de verdad, no tengo palabras para decir cómo estoy sintiendo ahorita. No solo yo, pero también mi familia. Es algo muy bonito que está pasando a nosotros. Y pues me da mucho gusto que puedo platicar con gente que pueda identificar conmigo y con mi familia, con mi música. ¿En dónde estabas cuando sucedió la nominación? ¿Quién te avisó? ¿Cómo te enteraste? Pues andaba en WhatsApp en un videollamado con mi papá, con mi hermano y con uno de mis mejores amigos. Y vimos, pues, el anuncio con los Latin Grammys en sus redes sociales. Y andábamos gritando todos cuando escuchamos las noticias. Y, pues, algo muy especial. Yo andaba aquí en Monterrey, mi papá y mi hermano andaban en San Antonio. Y, pues, como que para mí, México, sin México, sin la decisión, yo tomé la decisión para mover aquí en Monterrey. Y yo creo que sin esa decisión, que no íbamos a estar en ese punto de mi carrera, de verdad, México abrió muchas puertas para mí. No nomás por la música, pero en la vida en general. Yo podía ver cosas diferentes ahorita y yo creo que eso tiene mucho que ver con esta nominación. Así es. Vamos a contarle un poquito a la gente que, bueno, tú vienes de una familia musical. Eres sobrina de Emilio Navaira. Sí. Y estás haciendo tu propia historia. Naciste en Estados Unidos, evidentemente. Obviamente hablas perfecto inglés. Hablas muy bien español. ¿Cómo fue entonces? Digo, vienes de una familia musical. Sí, pero ¿cómo fue que tú decidiste primero que eras, que querías ser artista de estilo? Pues, desde yo era niña, yo estaba cantando. Siempre andábamos en la música, en los conciertos de mi papá, de mi tío. Y yo creo que yo siempre sabía que iba a hacer algo así. Fui a la Universidad de Texas para estudiar. Yo tengo mi título en gobierno y negocios. ¿Ahí en San Antonio o en Arlington? En Austin. En Austin, ok. Y, pero a la misma vez, yo siempre sabía que yo quería cantar. Eso es mi pasión. Y entonces, después de la universidad, yo tenía mi trabajo. Y le dije a mi papi, oye, ya yo creo que es tiempo que yo quiero grabar. Estoy componiendo canciones. Ayúdame con esto y otro. Y empezamos un grupo con mi papá, Raulito, que se llamaba Remedio. Raulito y Remedio. También con mi hermano, Rigo Navaina. Y eso fue como en 2014 hasta 2018. Y pues yo decidí que yo andaba lista para empezar mi carrera como solista. Mi primer disco salió en marzo de 2020, cuando estaba empezando toda la pandemia. La pandemia, claro. Exactamente. Y pues con los sencillos que yo tenía antes, me sentí que la gente no estaba poniendo tanta atención. Entonces, le dije a mi representante, mira, yo sé que Monterrey es como la segunda casa de la familia Navaira. Sí. A ver si podemos meter la canción en la radio y a ver qué tal. Sí. Entonces, hicimos eso en noviembre de 2019. Y desde ese momento, pues, mucha gente estaba preguntando de mí, de mi música. Y pues llegamos aquí en septiembre de 2020. Ya estoy viviendo aquí en Monterrey, Nuevo León. Y empezamos con el segundo disco y ya estamos aquí nominados. Y qué valiente, qué valiente el dejar todo, dejar todo y empezar de cero y sola. Y me imagino que debe de ser difícil. Y luego en pandemia. O sea, fueron tiempos difíciles. Pero fíjate cómo está la recompensa, ¿no? Claro que sí. Sí, fue un tiempo muy difícil para nosotros. Pues, en 2020 nomás teníamos cuatro años y mi tío también. Y, pues, ese cambio de vida no es nada fácil. Todavía hay veces que yo quiero preguntar a él algo que está pasando a mí, como en mi carrera especialmente. Y, pues, no puedo. Pero a la misma vez me siento, pues, muy contenta que cuando estoy aquí en Monterrey puedo estar caminando en la calle y puedo escuchar su música, puedo ver sus videos y cosas así. La gente aquí tiene otro tipo de amor para mi papá, para mi tío. Y yo creo que es parte de mi motivación aquí para hacer la música porque yo estoy muy orgullosa de mi apellido. Y aquí en Monterrey realmente es algo muy bonito para ver la gente que todavía tiene amor para la música de ellos y también, pues, ahora por mi música. Porque sí, porque además es una familia icónica, podríamos decir, en el, digamos que en el norteño tejano, ¿no? Que son géneros muy, muy como hermanos, yo los llamaría. Yo creo que no hay ninguna diferencia, salvo que a lo mejor es que hay gente que lo hace porque nació en Texas. Pero la verdad es que hay mucho, 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 mucho de coincidencia, ¿no? En estas dos ramas de la música norteña. Y siempre, yo creo que, platicaba yo con Aronel Pantera Martínez de la firma, le decía yo, yo creo que este es un gran momento para esta música. Lo estamos viendo con lo que está pasando con Grupo Frontera, estamos escuchando Los Rojos, te escuchamos a ti, te vemos nominada. Yo creo que es un gran, gran momento, una vez más, para la música norteña, la música tejana, Destini. No sé qué tú opinas. Sí, yo creo que ahorita, pues, especialmente en la música tejana. Mucha gente allá en Texas son, todavía quieren escuchar la música de los noventas. Y yo entiendo cien por ciento, esa música está increíble y, pues, con artistas, otra vez, como mi tío Emilio, Celina, Billy Garza, Los Musicales, La Mafia, yo entiendo cien por ciento. Pero para mí, yo amo la música tanto que yo quería continuar este género. Y para que podamos continuar este género, tenemos que sacar nueva música. Tenemos que probar cosas. Refrescarla, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que sí, es un tiempo importante. Y, pues, para ser nominada, para mí, yo estaba trabajando muy duro para que la gente querían ver, ok, ella está haciendo algo diferente, pero todavía viene de la música tejana, viene de ese estilo. Y eso era mi meta. Y ahorita, pues, me siento que ya llegamos en ese punto. Y ojalá, pues, otra vez. Tengo mucho ánimo ahorita para continuar esa tradición, pero en mi manera, en mi estilo, en mi estilo de Destiny. Y sí, es un momento muy importante porque está llegando, pues, los niños, los hijos de las leyendas. Exacto. Como yo, y también yo tenía el honor para grabar con el hijo de Lupe Esparza, José Adán Esparza. A José Adán, claro. Sí, está en este disco. Él grabó una canción mía también con mis productores Poncho y Manuel Herrera, que también son de una familia de talentoso. talentoso, no puedo decir nada más, pero es algo muy bonito, como tú me dijiste, algo importante, un tiempo muy importante en nuestra música. Así es, así es. Y además a ustedes, esas nuevas generaciones de papás tan icónicos, de tíos, de tíos, de abuelos, ustedes tienen una responsabilidad. Si se dedican a esto, tienen una responsabilidad muy fuerte, yo pienso. Exactamente, cada canción, cuando estamos componiendo, mi papá es la primera persona que yo voy a enseñar la canción. Y él va a decirme, él no va a mentir a mí, él va a decirme, eso no es bueno, o sí, está bien, cosas así. Y como tú dices, es una responsabilidad porque mi tío y mi papá, para mí, ellos hicieron un trabajo increíble en un poco tiempo. Así es. Hicieron todo de México, también de Texas, también el mercado de country music. Así es. Y pues para mí es algo increíble. Ellos no, no nomás son mi familia, pero también mis héroes, mis maestros. Y yo nomás quiero llegar a un punto donde yo puedo ver que ellos son, pues, orgullosos de mí. Aunque mi tío no está aquí físicamente, yo puedo sentirlo en todo lo que estamos haciendo. Puedo escuchar su voz cuando estoy componiendo. También cuando estamos en el escenario, yo puedo ver a mi hermano a mi lado. Y él va a hacer una cara que es exactamente como mi tío, como mi papá. O sea, entonces es algo muy bonito y sí, muy importante para mí para continuar el legado. Así es, así es. Porque Emilio Navaira se nos fue de repente. Y la verdad es que fue un duro golpe para la música. Sin embargo, pues, yo creo que dejó un legado bien importante. Y eso, como dices tú, te debe hacer sentirte muy, muy orgullosa. Pero también una gran responsabilidad, lo que decíamos. Cuéntanos un poquito cómo te sientes de esta terna en la que además está Bobby Pulido. Está también, recuérdame quién también está, los grupos. Bobby Pulido, El Plan. El Plan. Grupo Álamo y Isabel Marie Sánchez. Así es. Entonces son grandes contendientes que digo, no está fácil. Porque aparte siempre todos dicen, bueno, con que esté nominado ya soy un ganador. No, yo creo que uno quiere ser el ganador, la verdad, la verdad. Uno quiere llevarse ese, ese gramófono se lo quiere llevar a su casa, la verdad. Sí, me conoces. ¿Verdad? Las mujeres así somos, no, no, no. Ay, no, ya soy ganadora. No. No. Claro que sí, no, hombre. Pues es un honor para estar en esta lista con artistas. Es increíble. Bobby Pulido tiene muchos años en este negocio. El Plan son nuestros amigos y músicos increíbles. Es un gran, gran grupo. También Grupo Álamo tiene, tiene miembros de ese grupo que, que ya ganaron Grammys, que ya, ya ganaron en sus, en sus propias categorías. Y Isabel Marie, hablamos, hablamos cuando escuchamos las noticias y, pues, estamos apoyando entre nosotras porque es raro, es muy raro para una mujer, una artista nueva, especialmente mujer. Exacto. Para estar en esta lista y, pues, yo estoy muy orgullosa de ella. Ella es muy joven, está trabajando muy duro en su carrera desde el principio y, pues, como que nos vio juntos en esta lista. Es algo muy bonito que también hay otra mujer que está haciendo la misma cosa que yo y, claro que yo quiero ganar. Claro. Pero a la misma vez estoy muy orgullosa para estar con mis compañeros en una lista para mí increíble. Claro que sí, claro que sí, porque digo, a final de cuentas hay muchísimos que se quedaron en el camino, muchísimos talentos también, pero a final de cuentas ustedes son los nominados. Vas con gente nueva, gente con experiencia, gente que más o menos tiene experiencia, un Bobby Pulido que hace muchísimo tiempo a lo mejor no estaba así como que tan en el ojo del huracán, hoy lo está. O sea, carreras de todo tipo que tú puedes ver y que a final de cuentas, pues, que gane quien tenga que ganar, que seas tú, dices, ¿no? La verdad, la verdad que uno quisiera llevarse esos premios, porque a final de cuentas yo creo que es un Grammy, mucha gente dice, bueno, es que los premios no son importantes. No, claro que son importantes porque ese es el premio, además de, obviamente, que a la gente le guste tu trabajo, pero ese es un premio muy, muy importante para un artista. Un Grammy es, para un currículum es algo bien, bien importante. Exactamente, y, pues, para nosotros también es algo muy bonito porque mis productores con quien yo estoy trabajando, ellos ganaron un Grammy con mi tío Emilio 20 años antes. Imagínate, qué interesante. Sí, entonces es un círculo completo para mí. Claro. Pues, también que estamos tratando para hacer la música un poco diferente. Yo, yo estoy muy orgullosa de que realmente estamos mezclando los estilos de Texas con los estilos mexicanos. Mexicanos, claro. Y puedes escuchar eso en la música y yo creo que para mí es la cosa que yo soy, yo soy más feliz porque estamos tratando algo nuevo, ¿no? No, no se escucha como la música de antes, sí tenemos la acordeón, tenemos bajo, bajo sexto, tenemos todos los instrumentos, pero yo creo que creamos algo totalmente diferente, algo que la gente nunca, nunca ha escuchado en este género. Y, por eso, pues, sí, este premio para mí significa mucho. Claro. Y, nomás la nominación es algo muy bonito. Yo siempre sabía que yo iba a llegar porque yo soy así, yo, cuando yo voy a hacer algo, yo voy a hacer lo mejor. Claro. Pero, para que está, está pasando tan temprano mi carrera, es mi segundo álbum como sonista. Es algo muy, pues, estoy muy orgullosa y muy agradecida a toda la gente, a todo mi equipo y a la academia. Sí, claro. Que ellos estaban escuchando mi música y que les gustaba. Que les gustara, ¿no? Exactamente. Porque, porque estás hablando que estás, es la decisión de expertos, ¿no? Y expertos en todo el mundo. Y, además, yo creo, yo, ¿podríamos estar hablando de que hay un movimiento al que le podríamos llamar el New Tejano? Sí, yo creo que sí hay un movimiento que estamos tratando, lo que estamos tratando de hacer es, es para mezclar los, los dos estilos para que podamos llegar en el mainstream, como se dice ahí. Claro. Porque tenemos el talento. Totalmente. Merecimos para estar como con Cristiano Dahl, con Ángela Dahl, con Bad Bunny, con Karo G, con todos, con todas las artistas así. Y, y nomás tenemos que, que cruzar esa frontera. Esa línea, ¿no? Esa línea que, porque yo, yo siento, ahora escuchaba una canción de Los Rojos con Duelo, que me parece muy, muy, al revés, ¿no? Como muy popera y que le metieron un poquito de norteño, pero ya es esa, esa delgada línea en la que ustedes pueden entrar y que, además, con la mente abierta de la gente hoy en día, puede totalmente ser un, un mainstream, como dices tú, ¿no? O sea, algo, algo bien interesante. ¿Qué viene? Se nos está acabando el 2022, pero, y vi este, este de tu segundo disco, pero ¿qué viene, entonces, ahora para Destiny Navaira? Pues estamos tratando para tocar más en vivo, para presentar más en vivo. Tenemos algunas fechas en noviembre, también diciembre y en el año que viene. También estamos trabajando en nueva música, ya estamos grabando maquetas para el tercer álbum. Y estoy muy, muy emocionada, otra vez, esta nominación me dio mucha motivación para continuar y, y, pues, para componer más y para cantar más. Claro. Y para pensar en otras ideas. Entonces, estamos planeando muchas cosas, no nomás aquí en México, pero también allá en Texas. Claro. Y también, pues, colaboraciones también con otros artistas, cosas así. Y ojalá que, pues, ahorita estamos poquito, poquito locos porque estamos preparando para ir a Las Vegas. Ahorita, 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 exacto. Tú ahorita estás así como que dices, a ver, estoy en otro rollo. Exactamente. Pero, listos para continuar este legado, este tipo de música, estilo Navaira. Sí. Y, pues, en voz de mujer, que es algo diferente. Yo soy, yo soy la mayor mujer de nuestra familia. Tengo, tengo dos primas, las, las hijas de mi tío Emilio y una hermana. Ok. Que también canta. Sí, que todos pueden cantar. Mi hermana está estudiando en Nueva York, quiere ser actriz. Entonces, todas son, tienen, tienen talento. Mi, la chiquilla Frida Luna, ella está grabando también. Entonces, estoy muy emocionada para ver quién más va a, va a grabar como yo. Y va a seguir en mis pasos. Y es algo muy bonito para sentir que, que también mi familia está trabajando muy duro. Mis primos, Emilio y Diego Navaira, ellos tienen su grupo de las bandoleros que es como country rock, más o menos. Y, pues, yo tengo a mi hermano Rigo siempre a mi lado. Toco el bajo eléctrico para mí. También es, es mi productor, es compositor conmigo. Es algo muy bonito. Y yo creo que con esta nominación tenemos muchas ganas para hacer mucho, mucho más. Así es, así es. Y, bueno, continuar con ese legado tan maravilloso que, que hizo tu tío, que, que tu papá también ha hecho a lo largo de su carrera. Entonces, yo creo que ahora a ustedes les toca y están empezando, pues, muy bien, ¿no? Con una nominación en Latin Grammys. Yo creo que eso es, es fascinante. Pues, espero verte en Las Vegas y saludarte personalmente, Destiny. Y felicidades nuevamente. Gracias por tu tiempo. Y, bueno, pues, ya, ya por lo menos disfrutaremos de, de estar en Las Vegas. Y de estar en ese, en esos, en ese booth tan bonito que se da en Latin Grammys, ¿no? Y que muchos quisieran. Claro. Muchísimas gracias. Y, pues, otra vez a toda la gente, muchas gracias por todo el apoyo de parte de su servidora, Destiny. Y, pues, sígueme también en todas las redes sociales, Destiny Navaira. Y nos vemos en Las Vegas. ¡Nos vemos en Las Vegas! ¡Nos vemos en Las Vegas!